Regresa Link's Awakening y no importa nada más en esta pinche vida, yo soy Asher, estas son las Barcade BG News. Comenzamos con noticias de Tales of Vesperia Definitive Edition, el cual Bandai Namco nos dio la buena noticia, que vendieron 500 mil copias. Más que el original. Más que el original en 360. ¡Qué bueno! Inclusive, aunque no dijeron ahí dato exacto de cada parte de la región, fíjate, en Japón, 80 mil entre PlayStation 4 y Switch. ¿Y Xbox? No, en Xbox One creo que allá ni salió. Pero miren, aquí sí salió y la neta es que independientemente de qué pinche consola jueguen, jueguen Tales. Tales. O sea, ¿tú recomiendas Tales? ¿Cuál es tu Tales favorito, Jorge? Tec, Vesperia. Obvio. ¿Genie Tales? En buenas noticias para THQ Nordic, dijeron que Darksiders 3 había cumplido con las expectativas internas que tuvo el publisher y el estudio que lo desarrolló. Lo cual es buenísimo, muchachos, porque de eso se trata. O sea, si haces una producción mediana, pero vende lo suficiente como para pagar por completo el budget, pues ya te habla de que es una industria sana. O sea, ojalá y así fuera todo y no fueran como los pinches inversionistas de Activision que ya esperan que inmediatamente el Roy sea el mismo del de Fortnite. Y uy, si no vendieron lo mismo que Fortnite, uy, a cerrar pinche y a correr gente y como Overwatch y ya me fui lejísimos, ¿verdad? Sí, yo mejor aquí. Hablando de Activision, Blizzard, por más que yo esté pinche sonriendo, pues ahí dijeron noticias tristes, siguiendo con lo que pasó ayer. Que había gente ahí en los estacionamientos del campus abrazándose y llorando. Pobres cabrones, ojalá y caigan ahí en blandito en algún estudio que esté a la siguiente cuadra o algo. Este... también dijeron que pues no esperen nada nuevo de Blizzard este año. O sea, por ahí tienen el Warcraft HD, tienen este Diablo ese de celulares. Pero, o sea, si tú me dijeras, este, Tierra, que va a haber Blizzcon este año, dirías sí o no. Sí, ¿no? Debería. Sí, o sea, ahorita la banda está triste. Pues dales ahí una galletita y aviéntales algo. Como les mencionábamos anteriormente, THQ Nordic sigue queriendo comprar estudios y... Tierra... ya, güey. Ya quiero pasar al direct. Bueno, pero no más... Es el de Kingdom Come Deliverance. El de Kingdom Come Deliverance. Y, o sea, estaba viendo tu guión y dice que hasta la cifra de por cuánto lo compró. Tierra, ¿tú crees que a la audiencia esto le sea información vital? Sí. O sea, que digan, ah, no mames, que por eso lo compraron. Mañana, este, seré un hombre diferente. Ya, Nintendo, pues. Nintendo Direct. Vamos con las noticias. Arrancamos con Super Mario Maker 2, el cual, además de tener a Luigi en la portada, que se ve bien verga ese Luigi con casco, tierra, no mames. El pobre constructor. Que te lo vendieran así, como en una figma. Vas a vivir en Amigo. En algo. ¿No le aventarías dinero? Sí. Oigan, y hablando de Super Mario Maker 2, este, este, trae, pues ya saben lo mismo. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World y New Super Mario Bros. Esos skins. Y ahora con 3D World. O sea, eso quiere decir que va a salir gatito. Gatín. En pixel art de Super Mario Bros 3. Pues ya estaba de Amigo, creo. Ah, mira. Bueno, no de Amigo, pero estaba de Galado. Es verdad. Oye, y Luigi, ¿cuál es su participación? Bueno, o sea, ya puedes tener como este salto lentón, pero alto. Esa es multiplayer. No mames. Oigan, oigan. Pero a mí lo que me sorprende es que si te van a dejar hacer niveles de Super Mario, este, 3D World, ¿crees que tengan algo 3D o todo se va a mantener? No, ¿verdad? Pero se ve que lo están ahí brandeando con el, con el tubo este transparente. Se ve que ese va a ser un gran mame. Este, también anunciaron que va a haber slopes, o sea, bajaditas, donde te agachas y se ve... Diagonal matona. Diagonal matona, porque antes, aunque no lo crean, el primer Super Mario Maker no tenía eso. Y está bien chido que ahora, pues, ya puedan recrear fielmente todos y cada uno de los niveles que había en Super Mario World. Porque, pues, la banda decía, oye, pues sí, muy chido Mario Maker, pero, pues, no puedo hacer la bajadita. Y eso a mí me da mucha felicidad también a agua, ¿no? Agüita. Agüita, agüita, agüita. Van a poder hacer, este, además de otras cosas que seguramente veremos más adelante. Pero, ¿cuándo llega el juego? ¡Junio! ¡Junio! Estaremos jugando Super Mario Maker 2. De momento, pues, Patreons, disfruten de nuestro nuevo episodio de Super Mario Special. En el cual, el Alacrán, Tierrita y yo creamos un nivel que tal vez, y solo tal vez, vas a poder pasar. También, si ustedes eran fans del juego de culto BoxBoy para el Nintendo 3DS. De hecho, son tres juegos, ¿no? Tres, tres. Hasta Mibo salió en Japón. Ahí en el video que grabamos de una de las tiendas japonesas. Vemos cómo Tierra, pues, muy codo, no la quiso comprar al final, este. Pero, ¿qué tanto te arrepientes ahora? Por siempre. Oye, y están 270 niveles. Cop, cop. O sea, todos los niveles que salieron en esta trilogía, además de cop. Que vas a poder jugar con tu novia. Ah, no. No tienes novia. BoxBoy llegará el próximo 26 de abril. Ya casi. Por ahí de fechas de 3-Year Celebration, este, ¿creen que sea abril? ¿O creen que, como siempre, lo pospongamos hasta mayo? Sí, yo creo que realmente 3-Year Celebration, mejor espérenlo a mayo. Pero también en buenas noticias, ahí anunciaron Amiibos chingones, está uno de Solid Snake, que, pues, la banda, ¿desde cuándo Tierra tenían esperando a Solid Snake en Amiibo? Desde el 88. Ya se les va a hacer, está bonito. Simon Belmont, verguísima la pose que trae ahí como de la portada. Del juego, este, de Famicom. Luego también, este, pusieron de Pokémon, de Pokémon, ahí de Trainer, al Trainer solito. Ivysaur, Escuero y Charizard ya había salido, ¿no? Entonces ya, para que tengan la colección completa del Pokémon Trainer, bonito. Como un milagro de Navidad, Iga Ashi, por fin, dio la fecha de lanzamiento de Bloodstained Ritual of the Night. En un Nintendo de Rek, qué bueno, ¿no? O sea, que lo apoyen con esta fecha, ya está cercana a su lanzamiento. Dijeron que verano, ¿verano? Verano, verano. Ver. No, ya, la que sigue. Verano peligroso. Nos da muchísimo gusto ver que Dragon Quest ya tiene muchísima presencia en este continente. Y Dragon Quest Builders 2 es una realidad en su localización al inglés, español y demás, ¿verdad? O sea, porque ahorita ya lo venden en Japón, la neta, ya estábamos así a punto de preordenar. Digo, ¿cuál preordenar? Ya lo puede llegar uno, pero me espero a la localización tierna. ¡Qué bueno! Y, este, ¿saldrá Malrod ahí en... ¡Malrod! 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 Si no saben quién es Malrod, es un dragoncito que estaba aquí atrás, este, ¿será dragón? Bueno, es el jefe final. Siguiendo con noticias de Dragon Quest XI en su Definitive Edition S, que es la que llegará a Nintendo Switch. Tuvimos varias sorpresas, ya que el juego llegará con soundtrack de orquesta. ¡No mames! Voces en japonés, o sea, es la primera vez que pueden jugar ustedes Dragon Quest con voces, porque ya ven que allá en la región, pues Yuji Horii siempre da como la experiencia como más apegada a lo que era el RPG tradicionalmente, que es con puro textito. Cuando llegó acá a América, el 8, pues ya le decidieron meter soundtrack de orquesta, voces y la chingada. Pero pues Japón, bien, ¿no? Que está ahí con cosas que venían a América, ahora llegan también allá a la región. Y si ustedes eran como yo y se perdieron, muy cabrón de la versión de 3DS que tenía gráficas como de 16 bits en la pantalla abajo, esta versión sí las trae. Yo lo perdí en el pinche podcast. No de la misma manera que lo hice con Link's Awakening, pero lo perdí a la chingada. Y podrán disfrutar de Dragon Quest para llevar en otoño. En noticias para JuanM87. Zoom, zoom. Que antes era como un juego de line, ¿no? Sí. Era un juego de line, de celular. Este, ahí de color matching y la chingada. También hay unos pinches peluchitos. Que JuanM siempre va a asaltar todos los pinches Liverpools. Y agota todas las pinches piezas que llegan. Que si salió este Simba modelo hito de fuera, pues ahí van. Y lo compran. O sea, cualquiera, este... Si ven la colección de JuanM, está muy cabrona. Le mandamos un saludo. Sabemos que ahí, este, en 3D Juegos, pues les aliena mucho verlo. Cómo se emocionan. Nosotros te mandamos un cálido abrazo, JuanM. Y, este, veremos ahí en Disney Fans que nos platiques. Qué tal está el juego. Porque nosotros, la neta no creo. En noticias cortitas, pero picosas. Jorjito me dice que Run Factory 4 tendrá un remake. ¿Y anunciaron el 5? 5. De hecho, en el Direct de Japón, la gente lo perdió. Dijeron, no mames. Un nuevo título de Tokyo RPG Factory. Creadores de I Am Setsuna. Este, Oninaki se llama. Sí. Pues estos güeyes hacen realmente RPG. Se echan un pedo y sale un RPG. Lo más alienante, el peor título. Oye, y Lost Spirit estuvo bueno, entonces... Estuvo bien. Como que cada vez van llegando. Ya es de acción, ya es de acción. Ah, sí. Ya. Ah, perro. La noticia más importante del Nintendo Direct. Para la mayoría, no para nosotros. Nosotros fue Fire Emblem de Three Houses, el cual, pues, es una secuela directa de todo lo que habíamos visto. Bueno, no secuela directa, más bien en desarrollo, en idea. Sí. Es como desde la escuela que empezó con Awakening hasta lo que tenemos ahora. Y la neta es que se ve mega cabrón. O sea, gráficamente es pura waifu y puro juzbando. Se ve que las peleas se ven más dinámicas que nunca. La gente que le alienan los juegos de estrategia se siguen alienando. Y pues nos da muchísimo gusto ya ver cómo va a ser este nuevo Fire Emblem. ¿Cuándo lo esperamos, Corjito? 26 de julio. 26 de julio. Para hacer encabronar a tierra, vendrán dos ediciones especiales. ¿Las vas a comprar las dos, tierra? Sí. ¿Alguna trae CD de soundtrack? Sí. ¿Cuál? La más cara. ¿Cuánto vale? No sé. No hay precio. ¿Crees conseguirla? No. Grandes noticias para Tetris, ya que llega un Battle Royale llamado Tetris 99, que seguramente la romperá. O sea, es exclusivo de Switch. La gente, este, tienes que tener Switch online, pero no mames. O sea, ¿cómo les explico que el puto tierra ahorita, en lugar de estar checando la cámara, la está jugando? Sí. Y tierra, ¿sí estamos grabando, sí? ¿Todo bien de tu lado? Sí. Se trata de 99 personas jugando Tetris al mismo tiempo y los estás viendo a todos al mismo tiempo en pantalla, feilear o tal vez, este, pues, ponerte la arrastrada de tu vida en Tetris. Yo creo que para banda, este, pues, muy gruesa, creo, este, tierra, que esto va a ser una gran manera de medirse, ¿no? A ver si ahí nuestro buen amigo Hideki Escamilla o tal vez el Lex pueden, este, compartir su primer screenshot de... Me la pelaron. Bueno, para los fans de Undertale recibieron una grata sorpresa de Toby Fox, el cual, pues, les dio el capítulo uno de Deltarune, pero todavía no sale, ¿verdad? Gratis ya y el veículo más. Gratis ya. Ajá, perro. Y los demás, pues, ya supongo que sí los pagas. Sí. Pero bueno, si ustedes le hacen a eso del Undertale-ismo y del perrito ese chingoncísimo, este, pues, yo les recomiendo Gran Juego y, pues, la secuela, qué bueno que llegue a Nintendo Switch. Hellblade a Switch Primavera. En una excelente noticia tenemos algo nuevo de nuestros favoritos Platinum Games, los cuales mostraron Astral Chain del director de Nier Automata. Se ve rompemadres, se trata de unos policías en una ciudad que es que multirracial. No sé por qué eso es relevante, pero, pues, supongo que va con la agenda de Hillary Clinton. El juego estará supervisado por Hideki Kamiya y saldrá el próximo... ¿Cuándo? El 30 de agosto. 30 de agosto. En noticias pequeñas también tenemos que Square Enix lanzó el día de hoy Final Fantasy 9 para el Nintendo Switch. Y Jorjito se quejó de que vale 400 baros, pero lo que tú olvidas... No lo quiero, güey. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? De esa escena de Alexandria, güey. ¿O qué me dices de cuando se corta el pelo tu tía? Sí vale la pena, sí vale la pena. Y que decías, no mames, ya en ese momento fui adulto. O sea, ya en ese momento se me hace raro que te excite un personaje con cola. Hablando de contenido que pueden disfrutar a partir de hoy, gratis, la demo Next Máquina soltó ahí algunas misiones y también podrán jugarlo en verano. Se me hace chido esto porque había un putero de gente que tal vez ni siquiera lo tenía contemplado y tal vez ese demo los anime. Se ve verguísima el pinche juego. Yoshi Crafted World también tiene un demo que pueden disfrutar a partir de ya. ¿Y cuándo sale? Ese ya habían dicho, ¿no? 29 de marzo. 29 de marzo. O sea, ya mero contenido ahí chidito. Se vio de Nintendo Labo. A ver si vemos otro Toy Con. Captain Toad Treasure Tracker también recibió ahí un update gratuito. Y también habrá contenido pagado para el juego con nuevos niveles. Y hay noticias que me hicieron perder la cordura al punto de cachetearme. Links Awakening llega en un remake que se ve precioso al Nintendo Switch con todo y como desenfoque ahí como field of view. Pero todo está tan cuidado que está ahí Sprite for Sprite recreado en el mapita como si fuera la retícula de tu pinche Dot Matrix en el Game Boy. O sea, yo lo vi. Tiene intro ahí como de anime verguísima. El loguito ahí que tienen las palmeras. No mames, puro Asher Bait. Este título llegará en 2019. No dieron fecha exacta de cuándo. Tierra se super emputó. Vean el podcast en el cual vimos con toda la banda el direct antes, durante y después. Platicamos ahí como ¿cuánto? ¿Como dos horas este tiempo? Sí, estuvimos, la neta. Estuvieron como tres mil cabrones viéndolo en vivo con nosotros. Estuvo mega chingón. Traté de encuerar a Manolo, a Jorjito. Con lo que no contaba es que el muy cabrón tenía ropa interior. No mames, ropa interior. Ya sabía. No te mames. Pero, pues, Links Awakening fue, en opinión personal, la mejor noticia que vimos del direct y también de este news. Banda, yo soy Asher. Este, chequen todo el contenido que tenemos para ustedes. Si algún puto día Tierra deja de jugar Tetris 99. Yo soy Asher. Y... No, ¿qué, qué? ¿Y qué? Sé que estás esperando que haga un phone all out violento en este momento. Inclusive, tal vez, por güey le bajaste el volumen porque dijiste, no mames, Pete Chasher va a tronar las bocinas. Pero, este, quería recordarte que, mira, este adro, ¿ven? ¿Ven? Mira, ven. Várate ahí, várate ahí. Vean nomás. Qué bonitas las playeras. Que sacó este Manolito ahí en la tienda. Cada una trae stickers, ¿no? Este Manolito. Todos tienen stickers. Tienen stickers, pueden disfrutarlas. A partir de hoy, solo googleen Barquet BG Kiching. Si son muy huevones y no quieren checar, aquí abajo, en la descripción, donde está el link a la tienda. Pueden, disponibles ya, ¿verdad? Desde ahora. Con stickers gratis. Creo que las primeras se llevan un botoncillo. Sí. Ahí, este, gratis. También hay botones. Para que parches. Y, y, pues, sobre todo, ¡FORMALOUT!